bien en esta segunda parte vamos a continuar desarrollando nuestro trabajo ya hemos hecho la mancha y es el tiempo como de dibujar un poquito de tratar de mejorar pues ya lo que teníamos planteado acá y para eso yo voy a escoger un tono que esté un poquito más oscuro que cualquiera de los anteriores por lo tanto voy a usar sombra tostada y lo voy a colocar acá lo voy a mezclar con un poquito de ocre sombra tostada y el tono de flash o de carne que estaba usando parecido por lo menos el que empleamos anteriormente ahora sí con más cuidado yo voy a tratar de empezar a dibujar es decir voy a tratar por ejemplo de ver que la ceja se va a ir formando verdad importa que se manche eso no tiene que parar tu acción tú simplemente sigues colocando más pintura hasta que obtengas lo que necesitas o lo que estás buscando por lo menos entonces aprovecho de cada verdad para reinventar o reintroducir el espacio del ojo y aprovecho también para conectarlo con lo que ya tengo hecho me doy cuenta que tengo que usar un poquito más de sombra un poquito más de ocre y seguirlo mezclando con este tono de acá no uso el azul todavía más tarde voy a usar azul entonces ahora aquí pongo este tono que es bastante parecido pero como ven luce distinto porque lo rodea otro color completamente distinto buscando la posible posición del ojo allí y por supuesto en la posición de la ceja entonces estamos dibujando ahora estamos creando un poco de dibujo estamos haciendo un poco de dibujo que en líneas generales eso es lo que es pintar estás estás dibujando con color el dibujo nunca se deja de lado es una mentira de que la pintura es una cosa el dibujo es otra es un extremo de la misma cuerda no está la cuerda entonces de un lado está la pintura el dibujo en un punto el dibujo vuelve a la pintura y en el otro la pintura va al dibujo y así va continuamente hasta que la cosa se termina pero no es no es verdad que pintar es una cosa y dibujar es otra eso es completamente falso en mi experiencia por lo menos lo que pasa es que cuando tú dibujas pues es en seco no en cambio en la pintura pues naturalmente el cuerpo de la pintura no no es seco entonces pero tú te vas adaptando va haciendo lo posible por que tú tu percepción verdad de esto vaya tomando más y más control estoy sacando la forma de la letilla de la nariz allí este tono por ejemplo lo puedo extender un poco así mucho mejor y puedo colocar algo de eso también en la parte del párpado inferior que puede calentarse después un poquito por ahora está bien así siempre mantengo esa como les digo esa esa intención de no terminarlo de no hacer demasiado porque se va a volver contra mí y no puedo no puedo darme el lujo de hacer detalles ahora porque esos detalles me van a perjudicar la unidad de todo lo que estoy haciendo y no puedo hacer eso no puedo sacrificar la unidad por el capricho de hacerlo perfecto que se vea súper perfecto en esta primera etapa de la pintura no no es algo que valga la pena de verdad creo que esta distancia está un poco grande entonces yo voy a hacer una corrección ahora después que salga de esta parte entonces voy a agarrar sin miedo ninguno y subo el labio superior a este punto esto es lo bueno del óleo que puedes cambiar de opinión cuando quieras sin ningún problema entonces en la acuarela esa gracia no es posible porque ya sabes lo que pasa por eso siempre digo que la acuarela es de todas las técnicas es la más difícil después ajusto bien esa forma por ahora simplemente este rojo allí es suficiente y la sombra de abajo del labio se reinstala muy bien ok ahora sigo desarrollando los tonos por ejemplo voy a con el pincel ya lo limpie con la este mismo tono que está acá con un poco más de gris por ejemplo y el medium me va a permitir dibujar la forma externa de la nariz vamos a ver por fuera ok hacemos esto con bastante pintura no sean temerosos de usar pintura y mejoro la forma del labio en esta parte del filtro puedo aprovechar la zona de la nariz vamos a pintar su ahora mismo y mejorarla sobre todo su huesta un poquito que me está llamando la atención si te llama la atención en líneas generales si algo te llama la atención es porque está mal en ese caso yo atacó sin piedad allí porque yo sé que está mal entonces este tono por ejemplo que usé anteriormente que lo posee ir usando puede servirme para matizar para empezar a alimentar algunas partes del color voy alternando pedacitos de pintura aquí allá por ejemplo de esta para entrar allí de la misma forma salir acá debajo de la ceja funcionaría creo que funcionaría bien vuelvo de nuevo con el gris y una gota de blanco voy a crear esta forma triangular un poquito de amarillo y blanco para aumentar la luminosidad más blanco con el amarillo y puedo hacer esto para empezar a ver la diferencia empezar a buscar el volumen y de pronto un poquito acá y arriba de la ceja blanco y amarillo o blanco y ocre blanco y ocre son las mejores opciones para hacer una cosa así marco la forma del pómulo y voy rodeando el párpado inferior igual que esta esquinita acá del ojo entonces observen que poco a poco vamos tomando posesión de las partes no tengo que tener cuidado entre este lado y este lado porque no es lo mismo entonces tengo que estar arreglándolo continuamente la letilla de esta parte de la nariz y debería ir aquí esto sigue hablando de más lo quito y voy a volver a arreglar la boca no me gusta la boca tengo que seguir moviéndolo hasta que como arriba eso va a estar mejor creo vamos a ver tengo que completar la forma triangular aquí voy a meter esta parte del labio y voy a subir con el pincel de la sombra voy a reintroducir un poquito de oscuridad aquí subiendo el labio inferior un poco va a estar mejor qué bueno que pasan estas cosas para que se den cuenta que se pueden arreglar no hay problema ninguno pero está como brava verdad entonces vamos a a quitarle esa me gusta la gente brava chicos saben que dibujar y pintar no es tan común en consonancia con el hablar no saben que dibujar y pintar no es tan común en consonancia con el hablar no qué beast y cuesta trabajo por lo pronto hacer eso y cuesta algo por lo pronto hacer eso y lo que favor es un poco con el행 Riley °3 vamos mejorando sobre todo si el modelo es es un poquito difícil pero es un reto ahora y los retos son siempre importantes en ese mismo tono aquí me parece bien rodeo todo esto para que vaya entrando ese tono allí voy bajando por acá conecto cosa de ir poniendo y probando hasta que te guste mucho mejor ya se ve más simpática ya se ve menos molesta definitivamente aquí más oscuro porque esto es profundo y mejoramos ahora la forma de acá esta parte creo yo que puede entrar un poco más así igual la altura de la barbilla puedo arreglarla el carmín es excelente en este punto porque él no él no tiene cuerpo es transparente y y te permite hacer todas estas correcciones y también sirve para ir alimentando algunos colores entonces en esta parte estamos dibujando un poquito ahora vamos a usar un poco del tono de la carne así mismo como está con más gris y con este tono neutro básicamente procedemos a ubicar la pupila y el iris la pupila y el iris o el iris perdón no la pupila el iris entonces tiene un poco de flesh ¿no? un poquito de carne y esta parte aquí el triángulo es más grande vamos a ver debería verse más grande para que el ojo quede a la derecha correcto así ese gris aquí me sirve mira vamos vamos buscando vamos buscando cosas que la forma nos va sugiriendo y no está mal para empezar a ver dónde vamos a poner la luz acá en el labio interesante y definitivamente este señor acá con este me debe dar el tono desleído que debe estar sobre el labio superior así aquí puede entrar un poquito y siempre aquí este pedacito tiene bastante luz este pedacito aquí al lado del labio lo mismo pasa aquí y hago la transición acá ajusto el espacio de la sombra puedo colocar algo de eso debajo de esta parte con lo cual ya yo sé que esta barbilla está abajo entonces voy a arreglarla voy a subirlo un poquito usando un poco de alizarina es lo más fácil y entrando acá y entrando acá hacer el recorrido sin mayor problema entonces ya ha cambiado la forma de la cara puedo ya que estoy en eso puedo ajustar un poco la pintura te va como llevando la pintura te va como llevando no es una cosa siempre hay un plan naturalmente pero ese plan cede ante 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 la realidad por muy buen plan que tengas a veces tienes que adaptarte y ese es el principio fundamental de la vida si no te adaptas desapareces ese es el éxito de la especie humana se adaptaba todo por eso ha sido una especie que ha sobrevivido hasta ahora esperemos que que siga así estoy tratando de dulcificar un poco el gesto este medio tono que no es tan claro como este verdad va a ser muy bueno para empezar a modelar esta parte acá debajo del ojo no es tan brillante y van siguiendo la dirección que es importante eso siempre es importante volvemos al asunto que este espacio de acá que está al lado de la boca verdad siempre tiene como más luz hay una y la luz pega y se concentra igual pasa acá pero ya como más como reflejo no no es tan brillante como acá al lado entonces yo lo voy a introducir de esta manera como un pequeño reflejo un golpe con el pincel suficiente como tiene ocre va a funcionar bien allí después le puedo poner un poquito de naranja que no le va a quedar mal porque el naranja aparece en líneas generales en el área del reflejo y funciona muy bien según velasquez eso es lo que yo vi en el prado entonces velasquez lo hace y le queda muy bien entonces vamos a imitar al maestro ahora dentro de un ratito cuando empecemos a alimentar todo esto verdad este mismo tono apagado porque está apagado me sirve para hacer la esquinita del ojo allí y también para meterme acá y por supuesto pasar el pincel entre los dos colores sin sobarlo porque la intención de todo esto siempre es que se vea como pintura entonces a ver un poquito de ocre y blanco vuelvo otra vez a la mezcla de ocre blanco y amarillo aquí para aumentar la intensidad aquí en esta parte aquí coloco más pintura todavía porque me voy moviendo hacia la parte del pelo sin parar hacia retroceder esto un poco limpio el pincel estoy ajustando las áreas poco a poco sin necesidad de disfrutándolo esa es la verdad tienen que pasarla bien no se trata de hacer esto con miedo o con o con presión sino al contrario este tratar de disfrutarlo por ejemplo esto aquí debería ser más así sigo insistiendo aquí porque aquí el color es más desleído la tentación me dice que trabaje aquí pero yo no le hago caso a veces tenemos la tentación de hacer cosas y no podemos tampoco dejar que eso nos controle es preferible ir poco a poco controlando todo bien vamos a aumentar esta parte aquí de intensidad eso es así y dibujar mejor la forma del ojo por fuera voy de nuevo a visualizar este espacio porque yo necesito estar claro que este triángulo está aquí para que me de la forma del ojo ahora con un pincel limpio puedo empezar usando un poco de gris que es interesante aquí ves con un poquito de carmín para darle cuerpo al carmín porque el carmín es transparente es el problema entonces vamos a meterlo un poquito más ahora acá para ver lo que estamos haciendo eso es y con calma vamos a ubicar la posición de el iris primero un tono neutro no sería mal que estuviera un poquito de sombra tostada aquí eso es así dónde está eso y hago lo propio del otro lado viendo más o menos verdad como esto en la parte del hueso cae así que esta es la parte blanca del ojo que es de todos los colores menos blanca y creo que estaría aquí debería estar cerca de allí si no está yo la puedo arreglar eso es lo bueno que tiene esto que yo siempre puedo volver aquí lo estoy ajustando eso el tono y arreglarlo si no me gusta el problema de esto cuando estás trabajando con sin una persona es darle credibilidad como si la persona existiera y yo creo que eso es lo más difícil entonces tengo que pensar que es una persona real y voy ajustando cosas hasta que se vea más o menos como una persona también estoy simplificando perdón estoy simplificando muchísimo para que no queden ustedes como eso no lo puedo hacer yo siempre me dicen eso no es que eso no lo puedo hacer yo entonces he tratado de no ser demasiado este vamos a hacer malabarismo para que no se confundan estoy haciéndolo lo más sencillo que puedo y explicándolo lo más que pueda para quitarle misterio a la cosa ahora fíjense que está más o menos posicionado los ojos y lo puedo como otro pincel que tampoco tiene nada seguimos aumentando el número de pinceles comenzar a trabajar algunas áreas que están por allí necesitando ajustarse necesitando tomar forma y el gris puro en este caso me va a ayudar a hacer muchas cosas que están necesitando ese ajuste antes de seguir desarrollando los ojos yo voy a usar porciones de gris y de verde en algunas partes de los medios tonos para ayudarme a conseguir a describir perdón mejor el volumen por ejemplo esta parte está dura yo la voy a suavizar un poco así y esta parte la voy a abrir voy a moverme hacia adentro con el tono de piel el medio tono o sea el color local el color local es el que está allí que está conectado con todos los demás y todos los demás participan de él es como una dominante como una referencia para nosotros quito esto que está llamando la atención después voy a colocar un pequeño acento allí entonces sigo desarrollando pequeñas partes por ejemplo aquí esta parte es interesante esta parte todavía no me voy a meter allí esta la voy a mover un poquito hacia arriba afinando embelleciéndolo todo allí este gris gris azulado eso es lo que es es gris azulado no es blanco me permite crear ese efecto allí de la boca y me sirve también para hacer transiciones haciendo que las partes se comuniquen con pequeños toques nada particularmente especial solamente van como moviendo las cosas aquí debe haber un poquito más de con el mismo pincel inclusive para que tenga algo de lo color anterior hacemos otros medios tonos este que está aquí está bonito para que se mueva así de esa forma y podemos meternos con enseguida que ustedes lo ponen se dan cuenta que lo pueden usar en otra parte por ejemplo aquí para que vaya entrando en la sombra entonces la cosa marcha la cosa marcha este espacio aquí también puede ser más caliente un poquito de cadmio y aquí pondría alizarina en la sombra pongo alizarina en la luz pongo cadmio rojo de cadmio en la luz y alizarina en las sombras el mismo tono aquí aquí van combinados los dos van combinados el rojo de cadmio y la alizarina primero pongo este a ver cómo se ve solo está bien ajusto ahora toda esta parte de acá y aquí generalmente que está en parte en sombra esta luz produce un efecto parecido a este perdón pero no tan brillante vamos a ver cómo lo hacemos yo creo que más o menos aquí aproximadamente por aquí allí y se va a unificar con esto que está acá y este puede pasar al lado entre el otro color así para quitar la dureza quitar la dureza y seguimos trabajando en todo en todo el área moviendo la pintura que ya tenemos tenemos pintura para moverlo esa es la la razón de que es bueno ponerle bastante pintura porque entonces ustedes la pueden manipular según les convenga si no tuviera esa pintura allí yo no pudiera hacer lo que están viendo entonces a ver aquí esto tiene que necesariamente verse así vamos a ver igual que acá pero en sombra con un poco de gris no sería mala idea vamos a ver demasiado más abierto y le quitamos ahora poder vamos a ver desde adentro pero dejando si la dirección del gris aquí podemos romper esto que no haya como bordes que no haya límites sino que ustedes van agregando pequeños golpes de pintura hasta que luzca como lo que quieren que luzca siguiendo la dirección de la pincelada por supuesto y aquí con otro color otro pincel empezamos a modular el pómulo no toco la sombra hay que tener cuidado con las sombras y este tono puede ir caminando hasta aquí así y va perdiendo intensidad a medida que desciende no paren sino hasta que se encuentran con el color ahí y por supuesto se va moviendo hacia adentro aquí hasta que encuentran ese color lo mezclan esto queda como un tono suave que se va metiendo así bien ok vamos a ver que más podemos hacer en esta segunda parte y extendemos esto lo conectamos con esto y vamos dibujando un poco de la forma de la aletilla que está allí tiene un poquito de gris así que no va a funcionar mal así es como queda vuelta y esto si más o menos queda así el labio puede quedar ahí pero falta la comisura vamos a introducir la comisura con un poco de sombra y alizarina y ese tono me va a servir también para empezar a la fosa nasal la forma de la fosa nasal aquí voy limpiando el pincel allí después lo puedo eso reparar no hay problema y la otra fosa nasal vamos a ver esta está aquí y esta debería estar acá esta es una pintura pequeña como pueden ver y repaso por acá afuera un poquito con el alizarín sin entrar en mucho detalle para crear allí un poquito de profundidad y aquí mismo también sobre la línea del corte de la nariz crear un plano más descriptivo de la forma del frente de la placa del cartílago de la nariz se ve esto como cuadradito aquí la forma de escudo que eso tiene una forma de escudo característica toda esta parte de aquí siempre está un poco más definida hasta llegar acá arriba ¿verdad? y luego extiende el color hacia afuera solamente rozando con el pincel de esta manera sin hacer demasiadas declaraciones solamente eso y aquí creo yo que puedo entrar un poco con el flash en esta parte vamos a ver para minimizar la forma allí eso es y me voy moviendo hacia adentro poco a poco no tapándolo sino quitándole un poquito de intensidad eso es haciendo eso más suave verlo más suave ok creo que el párpado hay que dibujarlo un poco más para lo cual uso el color flash con un poquito de laca de lizarina muy útil la lizarina definitivamente esto aquí tengo que ajustarlo este blanco acá de la tela me está perjudicando ahí hay quienes acostumbran y es válido crear un tono de color una imprimatura ¿no? un color en la base esta es una pintura la prima por lo tanto está pintada de una vez está hecha de una vez no se supone que que sea una pintura por sesión de hecho es la misma pintura solo que yo lo voy separando para que no quede el video tan largo tratando de dibujar un poco haciendo que esto sea más diagonal así entonces voy modelando todo voy tratando de que todo sea coherente quitando lo que no haga falta y poniendo lo que haga falta naturalmente una buena idea ahora mismo es tomar un poco de blanco fíjate con la punta del pincel es aquí y colocar para ver la dirección de la mirada nada más ahí me pasé ahora voy a tener que arreglarlo también me pasé ahí es muy chiquito pero no hay problema lo podemos arreglar tomo de aquí y lo pongo allí una cosa ok ahora sí ajusto es bueno que que se vea que el accidente se vea que la cosa tiene que hacerse de determinada manera no con una regla como una regla en sí sino que vean que se cumplen algunas cosas que sea y que es posible gracias a eso predecir en algunos casos cosas y mejorar y hacer las cosas mejor y que se vean más interesantes ok esta sombra que está acá está muy cortada vamos a ver si puedo mejor esta que está acá me está causando también me está llamando la atención le voy a quitar todo lo que me llama la atención yo lo voy trabajando aparte porque esa regla funciona muy bien si te llama la atención que significa que está mal ajustando allí ese tono quitando la intensidad también como la pintura es pequeña hay que ir así no hay más remedio si fuera grande ya hubiéramos terminado eso créanme pero como es pequeñita tenemos ese problema el color del párpado aquí no es brillante pero tampoco es tan tan oscuro mejor en cambio este que está aquí si es más agrisado debería ser más agrisado por efectos de la luz eso ocurre cuando pintas a alguien te das cuenta que la cosa es así y luego puedo seguir agregando pequeñas cositas aquí por ejemplo en esta parte con el tono un poquito más con amarillo insistir en esto insistir en esta que no se vea tampoco tan 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 se ve pero no tan 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 ahí está estas luces las pueden hacer agregándole si está tan si es muy muy caliente le pueden agregar un tono más bien frío pueden usar un gris sin ocre este gris por ejemplo fíjense que funciona muy bien allí y va a funcionar también aquí arriba un poquito de azul cerulio con ese gris para colocarlo acá en la parte de la esclera igual acá naturalmente después se va a reforzar con otro color pero al principio se hace de esta manera tengo que redibujar los ojos de nuevo pero eso no importa ese mismo tono lo podemos poner acá no hace mal no se ve mal se ve mejor que con el que estaba abajo todo donde yo vea gris repito yo lo coloco sin ningún problema porque no yo sé que funciona mejor con el gris acá definitivamente atrévanse a ponerlo no tengan miedo funciona mejor los colores puros en la naturaleza son extraños yo creo que no hay nunca he visto un color puro todos los colores tienen alguna relación con lo que está al lado son colores adyacentes los que están al lado influyen de alguna manera me pasé influyen de alguna manera en en el color la prueba de esto más clara la pueden hacer ustedes utilizando un cartón de color y colocarlo al lado de la cara de una persona entonces ustedes verán que esa parte que está cerca del cartón absorbe el color del cartón entonces quiere decir que el color se refleja en el otro dentro del color que está ahí al lado eso ocurre eso es así entonces no tienen por qué tenerle miedo al gris esta parte aquí está en sombra entonces eso es lo que estoy tratando de reestablecer y voy buscando el mismo efecto de este lado con el gris el gris y la laca esta parte también está en sombra no tan oscura como la de arriba el hueso se tiene que ver como la parte del hueso entra y eso en líneas generales puede ser gris puede ser verde de muchas maneras aquí estamos inventando estamos inventando el color y estamos haciendo cosas que después podemos quitar naturalmente porque si fuera una persona sería más sencillo siempre mejor el natural ok pero si no está el modelo disponible pues podemos esto nos sirve para practicar para para ver hasta qué punto podemos ir haciendo las cosas ok vamos a colocar esto así poco a poco yo sé que es un pincelote pero es para para quitarle la idea de que tienen que trabajar con pinceles chiquiticos eso no es verdad de hecho no queda mejor a veces con el pincel grande que con el pincel pequeño si usas un pincel pequeño se ve rayado y no funciona bien pero con este como no va dejando un rastro así como muy preciso la cosa funciona bastante bien olviden la precisión y concéntrense en la forma eso siempre es mejor la luz siempre la pueden reinstalar no hay problema así que no tengan ningún reparo en hacer cualquier corrección que quieran porque siempre lo pueden arreglar no va a ocurrir absolutamente nada esta parte debería ser más caliente abajo ya lo vamos a arreglar en líneas generales debería ser así vamos a ver más pintura siempre más pintura y pasar un pincel seco si es posible para quitarle la rigidez entre los dos colores para quitarle la rigidez ok según Velázquez verdad esta parte que está aquí debería ser anaranjada así que yo voy a seguir el consejo de Velázquez y voy a atreverme verdad a meter el naranja allí y moverlo poco a poco hacia el medio tono pincel limpio porque no me está funcionando porque tengo el pincel aquí está mejor y con este voy dándole forma verdad a la transición este este efecto lo pueden ver en es más el naranja que usa Velázquez es realmente fuerte es como un naranja de cadmio pero con un poquito de rojo de algún tipo puede ser tierra de España que era el color que usaban en esa época eso es ahí va estamos un poco de intensidad pero al mismo tiempo vamos moviendo esto para que se comunique el color y vamos creando esa área de reflejo con cuidado para que cuando entre aquí no se meta la luz porque ese color en la luz es venenoso fíjense que interesante funciona muy bien en la sombra pero catastróficamente en la luz entonces no se debe usar según las recetas de Rubén según la receta de Velázquez naranja en las luces se deben usar en los reflejos y en las sombras sigue molestando la cantidad de rojo que le puse allí vamos a ver si se lo puedo quitar que puse un montón ese es el problema ok mucho mejor fíjate por ejemplo yo tengo aquí un verde gris muy bonito que debe funcionar mejor aquí eso es que el que está y con este puedo rodear la nariz pequeñas cositas pequeñas cositas que vamos viendo y vamos adaptando a lo que tenemos aquí no hay no hay una receta es algo que ustedes van digo nosotros porque yo me incluyo vamos usando a medida que vamos encontrando la necesidad de cambiar algo por una razón u otra funciona mejor entonces ese verde gris está dentro de donde debe ser la cosa y va a funcionar muy bien aquí también vamos a ver como reflejo como tono de reflejo y puedo dibujar ahora mejor el labio inferior tal vez darle un poco más de redondez para que se vea más no quiero usar la palabra sexy porque cuando usas esa palabra te acusan de algo que no sé por qué pero bueno es que se vea más más femenino más más sensual tal vez no sé más redondo acá ¿verdad? más lleno muy bien me gusta al fin y al cabo es hacer esto como nos gusta ¿no? igual aquí podemos mejorar la forma del labio tiene mucho que ver como te gusta a ti ¿no? es un es relativo todo famoso refrán de que en esta vida o este mundo traidor nada es verdad ni mentira todo se hunde el color por el cristal en que se mira entonces hay que ir buscando esa esa relación entonces este antes de terminar verdad vamos a llegar hasta acá y vamos a esperar en la en la última parte para poner los detalles más significativos yo puedo usar este color que está aquí bajar ¿ven? bajar desde el cabello y me empato con el color que está allí sin necesidad de causar ningún trauma igual en esta parte de acá para que no se vea como algo que está pegado sino que tiene continuidad hay bordes duros y bordes suaves como todos ustedes saben y nosotros poco a poco nos vamos a ir adaptando a ellos aquí vamos a hacer algún dibujito en la oreja nada especial solo que se vea que hay algo que sale o se acerca o se aleja como decía Goya yo solamente veo manchas que se alejan o se acercan interesante eso yo pasé muchos años tratando de averiguar a qué se refería todas las explicaciones que me daban parecía pero no sé algo me decía que no como que la cosa no estaba tan clara ese tono rojizo de la mejilla debería tener un poquito más de lizarina lo voy a colocar acá con cuidado de forma triangular y lo voy a repartir conectando y haciendo desaparecer el borde eso es este se está viendo demasiado así que voy a quitar la intensidad así bien igual acá o sea que está pero no está así de una manera como les digo tajante está está y no está a no ser que les guste dejarlo así es posible dejarlo así no hay problema nos metemos acá un poco para darle forma a la letilla en sombra y este está como muy necesita más forma y que se vea más la forma de la mejilla que entra vamos a ver eso es mejor más fino acá me gusta más así y este puede ser más recto acá se puede meter ese color allí igual puede ocurrir acá arriba después se pueden colocar algunos acentitos pero aquí lo importante es esto que estamos haciendo azul azul gris azul verde abajo del labio allí insisto aquí debe ser un poquito más eso está mejor la situación en la que estoy ahora es tratando de imaginarme cómo se va a ver al final que es parte del asunto muchas personas no lo saben pero realmente cuando pintas de alguna manera estás como acercándote a lo que va a ser al final y estoy limpiando el pincel un poco para hacer esta transición un pincel bastante grande como pueden ver mejoro esto y le doy una forma cilíndrica porque acuérdense que el cuello es después voy a poner otro color aquí es un cilindro pero desde el principio todas las pinceladas deben ir en esta dirección siguiendo la forma cilíndrica del cuello después voy a agregar otros colores acá pero pero ahora mismo esta relación cilíndrica me va a beneficiar al final ¿por qué? porque se va a ver justamente como lo que es un cilindro bien este es el fin de la segunda parte y en la tercera parte vamos vamos a hacer este pedacito aquí para quitar un poco del pelo aquí que sea más redondo esta parte ok en la la siguiente parte vamos a seguir este arreglando cosas y vamos a seguir agregando más colores en la piel y por supuesto detallando más todo lo que sea pertinente lo observamos tomando distancia por ejemplo me parece a mí que esta parte está chillando así que voy a quitarle protagonismo dándole mayor unidad entonces ya esta persona que no existe está en camino de parecerse a algo o alguien espero este pincel grande me ayuda muchísimo a eliminar pequeñísimas cositas que están flotando por allí que distraen muchísimo y que no me ayudan a darle unidad repito el color está inventado espero que hasta ahora hayamos entendido esto esto puede entrar aquí y funciona bien porque le da un poco de de continuidad a la forma ¿no? sin necesidad de que quede rayado es interesante eso ¿no? que no quede rayado porque ya volveremos entonces en una segunda tercera entrega para seguir pues desarrollando y agregando colores en toda esta área mejorándolo todo dándole más unidad etcétera 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 quitando cosas que me llaman la atención y bien ya nos veremos entonces para continuarlo ¿no?